Bueno Andrés, felicitaciones. Tu primera final en un Challenger y tu primer título en esta modalidad. Una sensación increíble la que debes tener en estos momentos. Sí, la verdad que muy contento. No me esperaba ganar el torneo cuando llegué, la verdad. Y bueno, la verdad que muy feliz. De llegar silbando bajito a irte despedido pidiendo autógrafos, fotos por absolutamente todos los que vinieron al club. Sí, la verdad que es la primera vez que me pasa con tantos autógrafos, tantas fotos. Seguí a caminar, la verdad que lleno de gente, estoy muy bueno. Y bueno, la verdad que no lo soñé, no soñaba ganar un Challenger, no lo pensaba. Pero bueno, seguí quedando. Bueno, día a día comentabas que hay que ir partido a partido. Y en este partido, en esta final, ¿cuándo sentiste que le podías ganar Horacio? Sí, cuando gané el primer set. El primer set era claro que los dos estábamos muy cansados. Llegamos el cuarto último partido largo durante toda la semana. Y la verdad que la clave era el primer set, porque se llevaba el primer set, yo creo que se llevaba el partido. Y bueno, la verdad que ahí me di cuenta que podían ganar el partido y después fue todo parejo hasta el final. Que lo pude ganar en el Tagre, que fue bastante bien apretado. Bueno, comentábamos de que tus partidos se alargaban a tres sets. Y este, el más importante, lo ganaste en dos. Sí, la verdad que fue feliz, porque no estaba muy bien de físico, estaba muy cansado. Y me quería hacer en dos sets, porque en tres, la verdad que no me veía muy bien. Y bueno, se me dio, por cierto. Bueno, ahora Salinas ha impulsado a jugadores como Dalibandian, Chela, Masú, hace poquito Santiago Giraldo. ¿Será el turno de Andrés Moltene? Ojalá, me gustaría. Ojalá. Perfecto.